finalizar este asunto. ¿La imputación era por lesiones y daños? Sí, lesiones y daños. Cabe mencionar que no se pudo establecer bueno, realmente no se quiso establecer que este suceso haya sido por daños a un periodista por el desempeño de su profesión. ¿Por qué? Porque no había existido algún roce previo, o sea, real. Entonces, por ese lado, la Fiscalía ellos se insistían. En que el asunto se fuera por ese término, pero dadas las condiciones...